Música Solo vive llorando, sufriendo, pensando en su fino Que no es vino señor, que agua es viente señor, que es la gloria señor ¡Santiaguerra! La gara contenta, solamente violencia, solo le prometa dolor Dicen que se mueren, dicen que ya quieren, lo que ya no tienen Es algo ya, ya no, sonando los ojos Música Mi caída se fue y solo vive llorando Dicen que la conga, lo que está extrañando Que si me falta la conga, me sube y me mando Pero Micaela, vive recordando Un farcante me dijo, que yo era rockero Pero eso es mentira, porque soy coquero Que no me quiten la conga, que es rica y barana Y la cucaracha, baila con la gata Música Oye, pienso que todo está bien a tu nueva Porque alguien es loco y luego se la lleva Que dos botellas se rompen, caribe recibe Una pa' la conga, otra pa' caribe Igual que la conga, la gente me sigue Siga para el canto, como el fruta libre Que yo no quiero molote, ni pierde el agua Luego de la conga, vaya pa' trabajo Música Si no tanto soltando, soltando, matando Óyeme María, ya no muere con los salvos Que los mejores condenos tienen disciplina Sigan arrollando el mar en la esquina Con el chenchebo, 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 chenchebo Ya va a caer Tóngase la capa, la cosita va a llover Y para despedirme, que canten los cantantes Oigan Santiago, sigan adelante 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 Oigan Santiago, sigan adelante